Hoy en Cuadratín Querétaro, persecución por fraude deja a una pareja detenida. La queretana tiene un avance del 52%. Apoyo a mujeres a través de Tarjeta Contigo se comenzará a repartir en julio. Una mujer perdió la vida por arma de fuego en la colonia Vistalegre. Esto y más a las 7 en Cuadratín Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.